En primer lugar, mi máximo agradecimiento a los organizadores por poder estar aquí con ustedes y compartir, mostrarles la visión para los desafíos que en los próximos años vamos a tener que afrontar debido también al cambio climático. Ante todo, la palabra compartir y buena parte de lo que voy a compartir con ustedes es no solo mi trabajo, sino el trabajo de todo un grupo de colaboradores, de personas, que sería muy largo ahora mencionar su nombre. Porque tal como en otras intervenciones se ha comentado, yo creo que el desafío es saber trabajar de forma transversal en equipos amplios. Y yo también voy a iniciar con algunas reflexiones personales, igual centrándome desde el año 1992 y también centrándonos en esas reflexiones en donde estamos ahora, donde estábamos en el 92, donde estamos en el 2022, para un poco hablar de resistencia y adaptación, reflexiones sobre consumo y comportamiento y ya entrar en los desafíos para adaptarnos. Necesitaré introducir el concepto que ustedes ya conocen de ciclo de vida, pero para que sí, poder contextualizarlo y poner ejemplos de ecodiseño, ejemplos rápidos, ejemplos reales, que al fin y al cabo nos permiten ver que, bajo mi punto de vista, parte de la solución a esos desafíos ya reside en el conocimiento que quizás existe, pero que no ponemos en práctica. Y, por lo tanto, a veces es bueno recordar que la suma de pequeñas acciones también pueden mover el mundo. Y, como no, voy a terminar con esa visión compartida de la ciudad fértil, la ciudad que puede dar respuesta al desafío de la soberanía alimentaria y la falta de recursos. Inicio desde el año 92. En ese año, en Barcelona, de donde yo procedo, en Cataluña, se celebraban los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estábamos contentos con la Petra y el COVID. En ese año, yo escribía mi primer artículo en catalán, en los residuos industriales, junto con el profesor Carlos Solá, que después fue rector, también ministro de universidades de gobierno catalán, la profesora Teresa Vicente, que fue mi directora y a quien debo agradecerle parte o mucho de lo que puedo compartir con ustedes, la profesora Dolores Beráez y yo mismo. Y en ese artículo de hace ya 30 años, de alguna forma, hacíamos una analogía con nuestro sistema. Nuestro sistema, nuestro ecosistema, es como esta goma que yo llevo aquí. No sé si la pueden ver. La podemos estirar y vuelve su posición. Pero si la estiramos mucho, 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 ¿qué puede suceder? Que se deforme, como está sucediendo a mí. Eso era nuestro ecosistema, nuestro sistema tierra hace 30 años y ahora quizás ya lo tenemos un poco deformado. Si estiramos mucho, mucho, la capacidad de adaptación se va a perder y se va a deformar. Por lo general, hasta podemos jugar, y esto sucede a menudo y retorna, pero habrá un punto de no retorno. Ese punto quizás esté cerca. Y lo de lo que seguro que estoy es que está más cerca hoy que no hace 30 años. Adaptarnos o resistir. Podemos hacer a veces las dos cosas. Ahí estábamos, como digo, hace 30 años. ¿Dónde estamos hoy? Podemos coger el informe del IPCC, el reciente, del Grupo 2. O también nos referiremos a los conflictos que hay. Estas dos transparencias que pongo a continuación no es tanto para que puedan leerlas, porque pueden consultar el informe y seguramente será difícil de leerlas. Pero, de alguna forma, esta tabla y la siguiente intentan resumir los impactos del cambio climático en esta figura relacionadas con los ecosistemas. En el ecosistema tierra, agua, océanos, y vemos con un círculo oscuro, azúo oscuro, impactos altos o muy elevados. He puesto en un recuadro la región donde estamos ahora y también la región mediterránea donde yo me encuentro. Y vemos que hay muchos impactos relacionados con el ecosistema terrestre, con las aguas, con los océanos, etc. También los hay con la actividad, con los sistemas humanos, con la escasez de agua, con la escasez de alimentos, o relacionados con la escasez de agua, con la escasez de alimentos. Le digo, aquí signo negativo significa impacto negativo. Y vemos que casi todos son signos negativos o más o menos que podría significar que en alguna región puede haber impactos positivos y también negativos. Pero, por lo general, podemos identificar claramente que problemas relacionados con la escasez de agua, problemas relacionados con los alimentos, nos están esperando o se van a acentuar porque los mismos ya existen. ¿Dónde estamos en el año 2022? Con una guerra en Europa, bien conocida, recientemente, que además de tener los efectos bélicos, desde un punto de vista ambiental, la movilización humana, la movilización de armamentos, va a ocasionar impactos ambientales, va a ocasionar, además de pérdidas humanas, y por tanto, yo me sumo a un llamamiento a la paz para todos los conflictos. Desde el punto de vista que nos afecta también a esta exposición, la Ucraina, Rusia, producen más del 30% del trigo del mundo. Producen también centeno, maíz, por lo tanto, nos espera unos periodos de crisis, seguramente, más acentuada que en algunos casos ya los vimos o ya los hemos vivido en esta época de pandemia. Pero ahora se van a acentuar más. Rusia también produce los fertilizantes de menor coste, que se transportan a través del Mar Negro, que pueden ver y pueden ver claramente. El Mar Negro es la puerta de salida de esos fertilizantes. Y en esta contienda, en el mejor de los escenarios de esos fertilizantes, se van a poder o probablemente se puedan continuar produciendo, pero habrá dificultades en su salida, en su exportación. Y eso va a acarrear problemas también relacionados con la producción agrícola, con la producción de alimentos. Va a llover sobremojado, que diríamos. En algunos casos, algunas de esas crisis, la pandemia puso de relieve lo vulnerables que éramos. Y, evidentemente, este nuevo conflicto también. Mi llamamiento es a la paz en todos los conflictos, porque no solamente tenemos este conflicto en el mundo. Existen muchos otros conflictos. Y aquí agradezco el trabajo que hacen mis compañeros del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales con su Atlas de Ambiental Justice. Pueden ver claramente que hay muchos puntos, muchos círculos en todo el mundo de conflictos sociales que tienen su base ambiental. Solo para focalizar, en la misma área que estábamos refiriéndonos en las anteriores diapositivas, esta imagen de Europa, con numerosos, creo que tienen contabilizados más de 3.000 conflictos de justicia ambiental en el mundo en estos momentos. Algunos relacionados con temas nucleares, otros relacionados con la minería. Por lo tanto, mi llamamiento a la paz para todos, todos los conflictos, y mi llamamiento al diálogo, porque en todos los conflictos todos salimos perdiendo. Pueden ver también dónde se puede consultar este Atlas de Ambiental Justice. Y algunas reflexiones más relacionadas ahora con el consumo y el comportamiento humano. ¿Cómo somos las personas? Y aquí ponía el efecto Mirón. Hay un accidente en una vía, y aunque nosotros estemos circulando en la vía paralela y que no se comunican las dos vías, hay atasco en las dos, porque somos así las personas. O a veces nos fiamos tanto del Google Maps, ya no sabemos ir ni en coche ni en bicicleta, y utilizamos el Google Maps o el Washi, es igual. Y al final todos vamos hacia donde las máquinas o el sistema nos lleva. Pensamos que cogemos un atajo y lo que estamos es yendo a una ratonera otra vez. Así somos el comportamiento humano. Y eso también deberemos tenerlo en cuenta. ¿Qué sabemos de nuestro consumo? Yo hacía esta reflexión a veces con mis estudiantes, y a veces les pregunto, bueno, ¿qué dosis ponéis vosotros en la lavadora? ¿Cuánto jabón le ponéis a la lavadora? Y veo unas caras, la lavadora para lavar ropa, sí, eso parece algo normal, ¿no? ¿Cuántos kilos tiene tu lavadora de ropa? Tres, cinco, nueve, porque eso varía en función de los países. O a veces pregunto por la factura de la luz o del agua. Aunque casi todo el mundo o todos los hombres saben darnos respuesta a cuánto es el coste del depósito de la gasolina. Pero pocos saben cuál es el gasto en alimentos en una semana o en un mes en su vivienda. Y aquí también hay un viaje de género. Si nosotros preguntamos por el coste de la luz, hay personas que saben. Pero, ¿por qué no sabemos los hombres el coste de la comida de la semana? Porque algunos no vamos a comprar. Y eso también tenemos que reivindicar la igualdad en las tareas. Y eso después se traduce en la toma de decisiones. Estamos muy preocupados a veces por la energía. Estamos muy preocupados a veces por el precio de la luz. Pero a mí lo que me preocupa es el precio de los alimentos. Porque, por lo general, cuando, y estos días lo estamos viviendo, cuando sube el precio de la energía, a cabo de poco tiempo sube el precio de los alimentos. Va uno correlacionado con otro. Pero no tomamos las medidas o las decisiones adecuadas porque no somos conscientes de ello a tiempo. Por lo tanto, deberemos hacer un esfuerzo para también nosotros adaptarnos a nuestro conocimiento. Porque bien podríamos saber todas esas cosas. Aplaudo mucho iniciativas como la que ven en la imagen, ¿no? Antes ponía el ejemplo de la ropa. La adaptación a veces, pues, servicios como este, que ofrece ropa limpia basada en el pago por uso, monitorizando el equipo, porque de esta forma podemos ser más sostenibles. Es una página web y pueden consultarla también. O iniciativas como, que ya existían, es decir, compartir la bicicleta, el uso de bicicleta. Eso existe desde hace 20, 30 años, pero no es a partir del año 2007, 2008, que vemos en muchas ciudades del mundo esos servicios ampliados de compartir bicicleta que realmente, pues, redundan en una mejora ambiental. El proveedor mantiene el producto durante su uso mediante el mantenimiento preventivo, la reparación o la mejora, de forma que evitamos el uso de recursos. Ese conocimiento ya existía, pero sobre todo explota rápidamente en los últimos 10, 15 años. O iniciativas como la modoteca, a quien agradezco los compañeros de Zaragoza, Jorge Sierra, qué mejor que una biblioteca para la ropa. Yo no soy de... Es decir, porque a menudo compramos mucha ropa que la utilizamos un par o tres de veces. ¿Por qué no la modoteca? Tener una biblioteca donde podemos intercambiar, usar la ropa, pedir prestada la ropa. Como pedíamos prestado los libros y los devolvíamos después de hacer un uso, después de haberlos leído. Yo creo que esas iniciativas, que tienen mucho a ver con el comportamiento social, pueden dar respuesta o ayudarnos a dar respuestas en el futuro. Sí, yo creo que en algunos casos, algunas de ellas van a triunfar. Y, si no, en otras tendremos que intentar ver cómo podemos mejorarlas. La biblioteca de ropas, en este caso situada en Zaragoza, en la que coger prestadas tus prendas favoritas, además prendas que han sido fabricadas de una forma sostenible, y te las pones durante una semana, durante un periodo determinado, o donde tú puedes también llevar tu ropa. Existen diferentes formas de intercambio y también en otros sitios existen con otros nombres. Yo creo que el nombre no es lo más importante, sino la función que realizamos. Pocos datos, quisiera dar pocos datos, porque a veces es mejor los conceptos que los datos, pero sí que es importante, pues aquí, si hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, tener un poco, pues, quesito de, en este caso Europa, ¿no?, pero que yo creo que es muy parecido en el resto del mundo, donde, ¿dónde se generan esas emisiones de gases de efecto invernadero? Una parte, un 4%, por lo general, en el sector residuos, que incluye también el tratamiento de aguas residuales, esas emisiones de metano, de N2O, que se producen en vertederos, pero también en las plantas de tratamiento, pero sobre todo, hay tres sectores muy importantes, el sector transporte, el sector agricultura y el sector edificios. Entonces, yo creo que, ¿cómo podemos incidir en esos dos o tres sectores? Después verán que añado el tercer sector de transporte, ese es uno de los retos que tenemos. Para mí, los desafíos para adaptarnos, no es que sean solo estos, sino, vamos a fijarnos en estos, es como, o están relacionados con los recursos, con el agua, con la escasez, con la escasez de agua, con los periodos extremos, con las inundaciones, cada vez son más frecuentes, cada vez generan más desgracias y más pérdidas, con los alimentos, la falta de alimentación, la pérdida de cosechas, casi un 30% del alimento que se produce, se está perdiendo en la primera parte de su cadena, ahí podemos trabajar mucho, ya con lo que tenemos, con la escasidad de alimentos que tenemos y, evidentemente, también con la transición energética, relacionada con la movilidad, servicios, producción y ahorro. No sé, creo que en cada diapositiva podría yo situar la palabra ahorro. Yo soy un gran defensor del ahorro. Quizás, si pudiésemos ahorrar mucho, tendríamos más. Me valgo bastante del concepto de ciclo de vida que seguramente ustedes ya conocen. El ciclo de vida biológico, pues, pasamos por diferentes edades. Yo me he remontado a hace 30 años cuando, en ese momento, hace 30 años, en el año 92, era feliz, un aprendiz científico, haciendo mi tesis doctoral, inicia, pero 30 años después hemos ido creciendo, teniendo hijos, familia, reproduciéndonos y después viene ya, también, pues, una etapa de madurez. También en el ciclo de vida de un producto podemos identificar estas etapas, desde la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive de ese producto o ese servicio, dependiendo del tiempo. Desde un punto de vista de gestión ambiental, diferenciamos o identificamos diferentes etapas en este ciclo. Nos identificamos la etapa de diseño, la etapa de extracción de materias primeras, su transformación, su transporte, la distribución, el uso y el mantenimiento y también la gestión final. En cada una de estas etapas podemos ir identificando, con flechas de salida o entrada, verdes o grises, pues, las emisiones o los insumos que necesitamos para su fabricación. Por lo tanto, cada una de estas etapas estamos generando impactos, utilizando recursos y lo que deberemos intentar es su minimización. En estas etapas, ¿qué rojo es el diseño? Porque aquellos productos o aquellos servicios que nosotros vamos a utilizar en algunos casos durante 10 años o en otros casos durante 20, en otros casos existen productos que ni llegan a salir, es decir, que en el momento que salen en el mercado ya son caducados, son caducos, y no me refiero a productos alimentarios, sino hasta de la industria electrónica, pues, en la etapa de diseño por lo general podríamos decir que es cuando se decide la mayoría de los impactos o de las consecuencias que habrá en el futuro de esos productos. Se dice que el 80% de los impactos ambientales se deciden o son a causa de la etapa de diseño. Por lo tanto, quizás es allí donde debamos incidir y podamos incidir. Vamos a prevenir a tratarlos desde el origen y, por lo tanto, a intentar profundizar en esa etapa del diseño. Tenía aquí un ejemplo de una libreta en espiral, donde las diferentes etapas de extracción de materias primeras, pues, si lo que vamos a fabricar es una libreta de papel de espiral o de esas que ya casi no utilizamos, pues, habrá una extracción de madera, de hierro para la espiral, de petróleo. Después, habrá, porque a veces antes llevaban ese plástico en la portada, después tendremos una transformación, es decir, de la madera, haremos la extracción de la celulosa, produciremos el papel, lo mismo con el hierro, el acero, la fabricación del alambre y después, una vez ya tenemos fabricados esos insumos, lo que podremos hacer es su distribución hasta llegar al hogar esa libreta y podremos hacer su uso, estaremos escribiendo durante un periodo de tiempo y al final, en un sistema lineal, generalmente, finalizaba en un vertedero y actualmente, pues, en algunos casos, ese papel es reciclado y la anilla también, en otros no. Y ese es un poco el concepto de ciclo de vida. En ese concepto yo quisiera remarcar que a medida que vamos mejorando nuestros productos, a medida que vamos mejorando nuestros servicios, a medida que, por ejemplo, nuestro mix eléctrico es más verde, debemos utilizar metodologías para intentarnos transferir unas cargas ambientales de una etapa a otra y eso deberíamos tenerlo en cuenta en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, podemos coger una bombilla que casi ya no existen y en una bombilla identificábamos que la etapa que más impacto ambiental generaba era la de uso. Así, la etapa de materias primeras generaba poco impacto ambiental, un 4%. Son números muy generalistas. Frente a la bombilla de hace unos años, la bombilla o los LEDs que ahora utilizamos, vemos que la etapa de uso ya ha disminuido mucho su impacto ambiental respecto a costa de la etapa de fabricación, pues, normalmente, la bombilla de LED es más tecnológica, necesitamos más unas materias primas que generan más impacto. Quiero resaltar aquí que no estamos comparando la bombilla tradicional o antigua con la bombilla de LED, sino que son porcentajes dentro de las diferentes etapas de cada uno de sus productos, para que no haya ninguna duda. Pero, lo que sí que quiero poner de relieve es cómo, a medida que nuestros productos o servicios van evolucionando, debemos poner nuestro centro en una o otra etapa. Podríamos poner un ejemplo, otro ejemplo, que es el de la impresora. Y aquí ya vemos que en la impresora, que a veces compramos y hacemos poco uso de la misma, el impacto se ha trasladado una parte en la parte de producción de la materia primera y, en cambio, la etapa de uso ya es un impacto mucho menor. Insisto que estamos hablando de porcentajes. De ahí que sea muy importante introducir el ecodiseño y aquí tenía una definición de diseño y, sobre todo, el ecodiseño, la consideración de criterios ambientales en la solución de los productos. El ecodiseño requiere de trabajo en equipo y transdisciplinar y transversal. Es decir, tener en cuenta la calidad, la legislación, la seguridad, la funcionalidad, la salud, la durabilidad de todos esos productos o esos servicios. Y también sus consecuencias ambientales. ¿Es fácil hacer ecodiseño? Yo creo que ya sabemos mucho los ingenieros. Cada uno, cada uno, cada una tiene sus propios conocimientos y lo que se trata es de ponerlos o de orientarlos hacia ahí. El objetivo es conseguir el mínimo consumo de materias primeras, de insumos, de agua y el mínimo de emisiones, pero durante todo el ciclo de vida, no sólo considerando la etapa de producción, sino también la etapa de uso. Algunos ejemplos de productos ecodiseñados es lo que voy a poner aquí. Un ejemplo sencillo. Esta mascarilla que yo llevo, que no es para hacer publicidad porque aquí, genera un impacto ambiental menor en un 97% de la mayor parte de mascarillas. Está realizado con plástico reciclado y cuando se cuantifica, vemos cómo podemos disminuir ese impacto. ¿Cuántas mascarillas no hemos comprado, utilizado durante estos dos años de pandemia? Centenares, cada uno de nosotros. una reducción del 90 y pico por ciento es mucho. Y con eso lo que quiero ejemplificar es que pequeñas acciones pueden llevar a grandes resultados. ¿Es difícil o no ecodiseñar un cuchillo o unas botas o un blazer como tenemos aquí o una caja de madera para el vino? ¿Qué vamos a inventar en una caja de madera para el vino? Si es de un material renovable o en un blazer o en una pérgora láctea, la intención de esta transparencia no es que vean ustedes los números, sino que cuando hacemos esos son casos reales de hace ya unos años, una valoración ambiental de esos productos, vemos que podemos mejorar mucho. En esa chaqueta, por ejemplo, veíamos chaqueta fabricada a partir de un material de redes de pesca. Por lo tanto, eso ya es lo más sostenible que nos podíamos imaginar. Pues aún veíamos que su funcionalidad era limitada. O, por ejemplo, en la caja de madera para el vino también veíamos que su funcionalidad era limitada. Porque, ¿qué hacíamos con la caja de madera para el vino? ¿Después la quemábamos? ¿Por qué no le damos una segunda vida como, por ejemplo, caja de herramientas o un nido o otros muchos para que su durabilidad sea mucho más grande y podamos ahorrar recursos? O esa chaqueta antes que igual vimos analizando que era utilizada o poco utilizada y poco transpirable, le añadimos una capa interior de algodón natural para que mejore sus funciones. Bueno, eso son algunas ideas de ejemplos o también hablando de ciudades y eso sería un render de un punto verde para el reciclaje y aquí ya la fotografía de un punto verde ya para el reciclaje muy diferente. ¿O por qué no al mismo precio nuestras calles, nuestras aceras que están que periódicamente renovamos sus pavimentos? ¿Por qué no analizamos los materiales con los cuales los realizamos y vemos dependiendo de la función que van a tener cuáles son los más apropiados? Yo celebro que haber visto en uno de estos stands pues y no hago propaganda porque no tengo el análisis aquí pero evidentemente debemos analizar estos materiales porque por el mismo precio por el mismo coste con el mismo trabajo podemos ahorrar un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero poniendo unos pavimentos adecuados a la función y con menores impactos y eso después se nota. Mi propuesta a la visión que yo comparto es la de una ciudad fértil una ciudad mosaico porque de mis reflexiones anteriores ya se intuye que bajo mi punto de vista el problema alimentario es uno de los principales retos al que hacer frente en estos años. Evidentemente para la alimentación vamos a necesitar agua, energía porque el nexus agua, energía, alimentos existe. Una ciudad para las personas y en el que la palabra estrella debe ser ahorrar. Un entorno urbano que puede fijarse en ciudades actuar en barrios actuar en edificios y viviendas en diferentes vectores con aprovechamiento máximo de los recursos hídricos. Podemos intervenir en los materiales como antes comentaba con el caso de los pavimentos. Podemos incidir en la mejor gestión y reducción de gases de efecto invernadero en la gestión de los residuos, en la movilidad eléctrica o a través de hidrógeno por ejemplo como se comentaba en la primera conferencia. O a través de un mobiliario actuando, diseñando nuevos barrios o introduciendo también en las ciudades la agricultura. Yo creo que si nosotros introducimos la producción de alimentos en ciudades esta puede generar yo ya digo que es una visión compartida esta puede generar numerosos efectos ambientales positivos. Podemos incidir en la pérdida de biodiversidad que tanto está acechando el mundo. Yo creo que en este sentido Costa Rica es un país privilegiado con la biodiversidad que tiene pero pensemos que en otras partes del mundo nos estamos o hemos nos hemos cargado buena parte de esa biodiversidad pero también podemos incidir en la salud generando empleos ayudando desde un punto de vista social es decir la agricultura urbana no sólo va a ayudar a la soberanía alimentaria sino que además tiene otras funciones y como ejemplo este es el edificio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales un edificio del año 2014 pues donde yo trabajo y bueno está en el campus universitario y trabajamos unas 200 250 personas porque en una de esas plantas también es compartida con el ICP en el Instituto Catalán de Paleontología en este edificio como veremos a continuación intentamos poner en práctica algunos de esos principios de ahorro de agua ahorro de energía recirculación de flujos y producción de alimentos producción en este caso de alimentos con lo que llamamos en hidroponía con un sustrato soiles y en el tejado cuántas ciudades no han descubierto sus cubiertas sus tejados durante la pandemia durante años y décadas hemos sustraído suelo terreno a la agricultura para impermeabilizarlo y construir nuestras ciudades por lo general la mayor parte de ese suelo o su equivalente lo encontramos en las azoteas en las cubiertas sin utilizar si nosotros combinamos estas prácticas podremos incidir en la agricultura podremos incidir en los edificios y también podremos incidir en el transporte con lo que nosotros llamamos la agricultura urbana pues podemos pasar de el sistema lineal de producción de alimentos en el campo lejos que a veces se transportan 7 y 8 mil kilómetros y ahora estoy pensando la piña de Costa Rica que a mí me gusta muchísimo pues podemos pasar de un sistema lineal de producción distribución y consumo a un sistema más circular donde podamos ser más autosuficientes produciendo a partir de los recursos propios que podemos tener y lo digo desde una ciudad donde la pluviometría está alrededor de los 300 500 milímetros metro cuadrado que es muy muy baja pero ahí en esas condiciones en nuestro edificio todo es agua de lluvia lo que pretendemos con nuestra experiencia es un intercambio a favorecer el intercambio de flujos que hay entre el edificio y en este caso un invernadero que está situado en la cubierta de forma que podamos aprovechar las aguas de forma desde el edificio a la cubierta la energía y y también los gases no sólo una relación unidireccional sino una relación bidireccional que es lo que pueden ver con los flujos del otro lado de la diapositiva es decir se trata de el beneficio lo que puede dar el edificio al invernadero para la producción de alimentos no en vano las personas nuestro sistema biológico produce CO2 y las plantas lo que necesitan es CO2 no en vano por lo general tenemos un edificio bien climatizado pero que después ese aire debido a las renovaciones se pierde pues puede ser muy bien utilizado tanto en invierno como en verano y además ese aire purificado puede ser vuelto puede ser introducido otra vez dentro del edificio y de esta forma conseguimos una sinergia de flujos unos beneficios ambientales muy considerables podemos reaprovechar las aguas de lluvia y lo estamos realizando podríamos también reaprovechar las aguas grises estamos utilizando la fuente de fósforo procedente de las aguas residuales con estruvita de una planta depuradora eso es ir cerrando los ciclos de esos residuos que nosotros generamos podemos reaprovecharlos y creo que la fotografía es muy bonita producimos una tonelada y media o podemos producir dependiendo del año en 100 metros cuadrados una tonelada de tomate y esas son imágenes reales vamos a cuantificar porque al final los ingenieros lo que nos gusta es cuantificar esos beneficios ambientales por un lado en la etapa de distribución si estamos produciendo desde la granja al plato si estamos produciendo en el mismo edificio donde estamos y nos lo comemos en nuestro caso la producción se distribuye a través de los usuarios del edificio porque no vendemos es decir nosotros al final somos una universidad pero bueno en otros emplazamientos restaurantes o en otros en otros emplazamientos pues lo pueden estar consumiendo los mismos usuarios de ese mismo edificio pues nos ahorramos transporte nos ahorramos pérdidas de producción ya no hay ese porcentaje de pérdidas debido al calibre es que este tomate no tiene el calibre o esta lechuga no tiene el calibre necesario para ponerlo en la venta por lo general como nos lo producimos nosotros mismos ya no tenemos esas mermas que tal como decía antes son tan importantes a nivel global nos ahorramos packaging también si que nosotros tenemos un edificio y una producción de alimentos en la azotea ya sea a través de invernadero o en abierto sin que hubiese una sinergia de flujos que eso existe en otras partes pues también vamos a tener una disminución en las pérdidas de calor por lo tanto una disminución en la demanda de energía por parte del edificio si además lo que nosotros hacemos es una integración de flujos como es en el tercer nivel de esta transparencia también nuestro invernadero sale beneficiado y estamos cerrando esos flujos y como veremos pues hay un ahorro de energía tanto para el invernadero como para el edificio son grandes o no esos beneficios salen a cuenta o no este es un edificio salen a cuenta o no desde el punto de vista económico este es un edificio pues pagado por la administración pública ya ha dicho que es edificio del instituto en un campus universitario pero debo decir que es el único edificio o es de los pocos edificios que en obra pública a veces en España no ha tenido no se ha desviado ni un euro ni uno sobre lo presupuestado el edificio más económico por metro cuadrado edificado en nuestro campus por lo tanto las mejores ambientales también revierten en menores costes si se hacen a su debido tiempo me gusta poner esta transparencia con números cuantifiquemos cuánto significa cada uno de esos flujos porque pasemos de la teoría a la práctica a veces hablamos y si pintar de color blanco como hacíamos hace 100 años las casas en los climas muy cálidos tiene o no beneficios y ahora ya sabemos que los tiene pues en este caso o en este ejemplo también hemos cuantificado el ahorro energético para cada uno de esos flujos en euros quizás para parte de la audiencia no le dé mucha importancia pero en euros significa un ahorro de 8.600 euros al año y en kilovatios en kilovatios la transparencia intenta reflejar por un lado los flujos es decir el ahorro que se genera debido a los flujos que van del edificio al invernadero y también el ahorro en energía que se genera debido a los flujos que van del invernadero al edificio en números globales por un lado tenemos 152 kilovatios por metro cuadrado por otro lado 420 y con diferentes colores porque evidentemente esto está en un clima mediterráneo pues ese es el ahorro que se produce en verano y el ahorro que se produce en invierno en unos casos nosotros lo que necesitamos sería aporte de calor y en otros casos lo que necesitamos es aporte de frío porque tenemos temperaturas más extremas por lo tanto es posible ahorrar energía si es posible y todo lo que ahorramos es menor cantidad a producir es menor cantidad a emisiones generadas es ganancia neta y aunque parezca poco si sumamos ahorros llegaremos a grandes resultados yo termino no solo tomate es decir aquí en esta transparencia nosotros producimos acelgas espinacas una variedad de variedad de productos que eso se van intercambiando y eso a veces nos puede permitir tener judías judía verde en una época que quizás estaríamos importando o importando esas judías de otros paraderos con grandes gastos en transporte por ejemplo ese tipo de explotación pues aparte nos permite adaptarnos mucho mucho mejor y también pues tener un producto en el mercado cuando tiene su precio más elevado no olvidemos que la sostenibilidad será sostenibilidad si es ambiental económica y social bueno esos eran unos grandes números ahorro de agua ahorro energético reducción o ahorro de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero y algunas notas para la producción cuando esto lo volvemos a cuantificar en general y ahora ya desde el punto de vista del producto de los tomates en este caso pues vemos que en la etapa de distribución si nosotros producimos en nuestros edificios en un clima mediterráneo para las condiciones de Barcelona en cada caso debe contextualizarse pues podemos reducir hasta un 80% el consumo de energía de la fase de distribución lo que conlleva más de 60 una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero más grande del 65% y también podemos ver que hay tal como he mencionado anteriormente una reducción en el consumo de energía en el edificio para nuestro para el clima mediterráneo yo quisiera terminar con un solo mensaje somos capaces y tenemos el conocimiento para hacer frente a esos desafíos lo que nos falta es decisión actuar tenemos ejemplos tienen ustedes ejemplos que pueden poner de cómo actuar por lo tanto lo que nos falta es compartir trabajar en equipo poner en el centro el desafío a resolver y nosotros desde la academia en lugar de tantas lecciones magistrales cambiar nuestro enfoque basado o basar el aprendizaje en el caso estudio la teoría ya la sabemos por lo tanto lo que debemos enseñar es cómo podemos ponerlo en práctica y ese es para mí el mayor desafío que tenemos para los próximos años gracias Gracias.